Atención inversionistas, hoy es tu día de invertir en terreno para nave industrial o bodega. Se vende excelente terreno de 3211.82 metros cuadrados. Medidas, 17.20 metros por 18.04 metros o 184.88 metros metros por 188.26 metros o ubicado en calle Edna, y da de calle a calle. A sólo 150 metros del boulevard Atotonilco. Muy cercas de Boulevard, aeropuerto. Y cercas de los Oulets Mulza, en Colonia. San Juan Bautista. Del León, Guanajuato, México. Ideal para nave industrial, bodega, etc. con puntos estratégicos localizados a. A 150 kilómetros del boulevard. A Atotonilco. A 1.9 kilómetros de Outlet Mulza. A 2.6 kilómetros carretera León, Salamanca. A 1.6 kilómetros al boulevard Aeropuerto. Precio por metro cuadrado a 1.200 pesos. Mayor información a los teléfonos 477-147-8109 y 477-432-4041. No dejes pasar esta oportunidad, hoy es tu día. No dejes pasar esta oportunidad. A 1.1 kilómetros del bar. A 2.9 kilómetros a 1.2. A 1.2 kilómetros de la luz. A 2.9 kilómetros de la luz. A 1.3 kilómetros alaña. A 2.5 kilómetros de la luz. Gracias.